y sobre nuestra interpretación de la formación del Cerro de Capacapí, gran referente natural de muchas generaciones en tu municipio, pues acompáñame y conoceremos nuestros tiempos en cabeza de Capacapí, noble guerrero. Mi nombre es Nancy Carvajal, soy coordinadora y directora del grupo de investigación Knowledge in Action, o KIA, en inglés, y junto con los estudiantes de la clase de Pedagogía y Cultura de la maestría en docencia de idiomas, les damos la bienvenida a este tercer espacio de diálogos críticos de la esperanza. He iniciado el diálogo del día de hoy con un fragmento de este libro que les presentamos el día de hoy, se llama Huachipá, ecos ancestrales, y hoy nos acompaña precisamente, como partícipe en uno de los diálogos, Jormán Sánchez, quien escribió parte de este relato. Para nosotros es muy importante generar estos espacios de diálogo, más aún en tiempos de pandemia, cuando todos hemos vivido diferentes retos a nivel individual, a nivel colectivo. Pareciera que el aislamiento social nos aleja de las relaciones, de los afectos, de las emociones, y este espacio de diálogo lo que pretende es acercarnos un poco más, reconocernos desde nuestras individualidades y particularidades, y seguir desarrollando comprensiones en términos de lo que significa construir comunidad. Los diálogos que vamos a tener en esta mañana son muy especiales en ese sentido, porque vienen desde ejercicios investigativos y académicos, tanto individuales como colectivos, que nos van a enseñar precisamente cuáles son esas formas de construir comunidad, y sobre todo, y más complejo aún, cuáles son esas formas de sostener las comunidades. Entonces, crear y sostener una comunidad no es tarea fácil, y vamos a aprender hoy de las voces de los jóvenes, de los docentes, de mis colegas, con quienes nos conocimos en diferentes escenarios. Entonces, ese es parte del mensaje que queremos dejar con este espacio de diálogos críticos de la esperanza. Pablo Freire nos recuerda que precisamente la esperanza tiene que estar anclada un poco en esa noción de la acción. Entonces, para Pablo Freire no es suficiente tener esperanza. La esperanza no nos va a transformar el mundo. El mundo o la transformación va a venir precisamente desde la acción. Entonces, Pablo Freire ha sido nuestra inspiración para los diálogos de estos días, y pues voy a presentarles este tercer escenario, lo hemos denominado Descolonizando el Ser, la Escuela y las Prácticas de Sanación. En primer momento vamos a escuchar al Grupo Buenavista Ancestral. Nos van a presentar precisamente esta experiencia de descolonización. He conocido al profe Carlos y a su equipo, a Diana, a Jorman, a Valentina, a través de Mónica Lara, que también nos acompaña en este espacio. Y ha sido muy interesante leerlos y conocerlos desde esa identidad con su territorio, desde ese deseo que ellos tienen de entender más sus raíces y de rendir homenaje a sus raíces. Posterior a este diálogo inicial, vamos a contar con la participación de Carolina Gómez, con la canción La Casa del Abuelo, y vamos a seguir hablando un poco con nuestros tres, con otro grupo de personas que se unen a los diálogos. Para mí es muy importante y muy especial también tener a Jaime William y a Daisy. Nos conocimos en el pregrado como su profesora y obviamente ahora como colegas aprendiendo de ellos y de sus experiencias. Entonces Jaime William nos va a compartir un poco acerca de esta educación que está basada en problemas y cómo se puede convertir en una forma de liberación del ser, también de descolonizar el conocimiento. Daisy Mariana nos va a hablar un poco de su experiencia con las familias inmigrantes en un contexto norteamericano y nos va a hablar un poco también de este movimiento de las vidas negras también importan. Es un movimiento que ha surgido en Estados Unidos a partir de los asesinatos sistemáticos de nuestros hermanos afrodescendientes en terreno norteamericano y que es una realidad que también se acerca a Colombia. En Colombia también hay racismo, en Colombia también nos están asesinando. Y vamos a concluir el diálogo con este otro mensaje que desde el grupo de Change, es un grupo de investigación configurado o liderado por Mónica Joana Lara. Y Mónica, es muy especial ver el proceso porque es miembro del grupo de investigación que coordino, KIA, Conocimiento en Acción. Y es bien bonito encontrarnos en familia en otro espacio viendo cómo sus comprensiones se han seguido expandiendo y cómo ella sigue generando también comunidades de conocimiento desde los colegios. Entonces, esa es la agenda para esta mañana. Les vamos dando la bienvenida al profe Carlos, a Diana, a Valentina y a Jorman, quienes nos van a acompañar en este primer espacio. Recordarles que este es un espacio muy informal, es un espacio que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, para decirles que valoramos lo que están haciendo en los territorios, que es importante visibilizarlo y que entre todos y todas construimos conocimiento. Entonces, mi profe Carlos, bienvenido y bienvenidas a todos a este diálogo. Bueno, muy buenos días para todos. Yo vengo a presentar la experiencia significativa llamada Buenavista Ancestral. Venimos desarrollando actividades desde hace unos cuatro años aproximadamente en torno al patrimonio y a la identidad del municipio de Buenavista. Para esto, pues, nos acompañan hoy Jorman Sánchez, Diana Bogoya, Valentina González y, pues, quien está presentando inicialmente el proyecto, pues, con la búsqueda también de difundir este mensaje, este mensaje urgente del cuidado al patrimonio. Entonces, para ello nos vamos a valer de unas diapositivas y voy a compartir la pantalla acá. Buenavista Ancestral. Bueno, nosotros, pues, venimos de la institución educativa José María Silva Salazar del municipio de Buenavista, en su occidente de Boyacá, y básicamente en la imagen tenemos nuestro objetivo, que es el difundir, el cuidar, el documentar nuestro patrimonio ancestral. Normalmente nosotros hemos desarrollado estas líneas simultáneas de acción, las llamamos líneas de acción, y, bueno, básicamente se resumen en ir a visitar a los lugares, investigar, representar esa investigación en murales, dibujos, maquetas, algunas actividades de clase de arte, que es el área en la que yo me desempeño en el colegio, y difundir en las redes sociales y en eventos escolares. Pero para hoy nosotros vamos a tomar esta agenda. Tenemos los antecedentes, lo que había, la problemática, la investigación, lo que hemos hecho, una divulgación, que es lo que hemos publicado y lo que hemos compartido. Esta agenda es con el fin de hacerlo un poco más dinámico y, bueno, poder mostrar más condensado el contenido. Bien, vamos a ubicarnos rápidamente. Buenavista está ubicado en el territorio de Occidente. Ya contextualizándolo al territorio Muisca, estaríamos acá en el círculo verde. Es un territorio muy particular porque allí confluyen musos, cultura muso, cultura muisca. Entonces se dio un proceso muy curioso y muy particular en cuanto a cuando llegan los españoles y un poco antes cuando ellos se enfrentaban por territorio. Entre musos y muiscas había enfrentamientos por territorio y se da en el lugar de Buenavista. Está ubicado a 115 kilómetros de Tunja y, bueno, vamos a ir con la problemática, desarrollando, pues, en cuanto a la falta de identidad. Buenavista es más o menos un municipio de población de 5.400 habitantes. Es en su gran mayoría, ellos en su gran mayoría viven en el territorio rural, en áreas rurales, y viven de la agricultura. Es el principal renglón económico. Cuando nosotros comenzamos esta investigación en el 2015, nos encontramos con el himno de Buenavista y lo que decía allí. Y, bueno, hacía referencia, como ustedes lo pueden ver, a las culturas presentes en este territorio. Y a un posible enfrentamiento en el momento en que fue la conquista, el proceso llamado conquista. Nos encontramos también, por ejemplo, con el escudo, en ese entonces, el escudo vigente. Entonces, nos parecía muy curioso esas figuras que aparecen en el cuadrante blanco, un reloj de arena y unas figuras, especie de lagartijas, muy como antropomorfas relacionadas, ya investigando, pues, más como con la cultura tumaco, pero no de Buenavista. Entonces, encontramos ahí también algo de problemática. Y al buscar referencias respecto al arte rupestre en Buenavista, pues, nos hallábamos con esto. Y es figuras rupestres en Soacha, en el Cauca, en Tolima, pero no aterrizados o no estudios aterrizados de Buenavista. También nos encontramos con un boletín de ondas sobre los misterios de la alaja, que era un proyecto que se hizo en el 2007, pero nunca quedó documentado. Hablando con la profesora que lo hizo, pues, ella dejó las copias en el colegio, en el colegio se embolataron, ondas tampoco las tenía. Es decir, lo único que pudimos rescatar fue una hoja, que fue un boletín. Y con un mural, también contábamos con un mural, inspiración en la alcaldía municipal de Buenavista. Resumiendo la problemática, pues, encontramos que hay un desconocimiento en ese entonces del patrimonio ancestral. Y que ese tema no se abordaba desde la institución educativa, no había documentos relacionados con esto. Tampoco que se sistematizaba lo poco que se hizo. Y, pues, por supuesto, eso llevaba a que los habitantes desconocieran sobre los sitios de arte rupestre y desconocieran sobre su patrimonio. Bien. ¿Qué hicimos nosotros entonces ante esta problemática? Comenzamos a investigar y comenzamos a encontrar una serie de documentos relacionados con arte rupestre, donde se citaba Buenavista. Simplemente una citación. Encontramos este documento que es la base de nuestro estudio y es una interpretación del profesor José Rosso Gauta respecto a una roca. Esta roca. Entonces, como la encontramos en los documentos, fuimos a visitarla con los chicos. Y hallamos que tenían unas figuras impresionantes. Y hallamos que no era un mapa, como decía la comunidad, como decían las personas, los habitantes de la zona, un mapa de tesoros o algo similar. Comenzamos a encontrar referencias en el pasado también, como este cómic de los años 80, en el que se tomaba la roca como inspiración. Este cómic se publicó en El Espectador, en Los Monos. Tal vez los de cierta generación recordamos estos monos, esta tira cómica. Y encontramos, por ejemplo, que el escudo no era el correcto, que se había tejido herzado y el reloj, por ejemplo, de arena era una interpretación mal hecha de alguna figura de los petroglifos que estaban en las rocas de Buenavista. Y comenzamos a trabajar en torno a ellos. Entonces, cuando íbamos, hacíamos preguntas a los chicos en las salidas de campo, ellos las representaban. Nos dimos cuenta, pues, que aparte de las salidas y aparte de ir allá al sitio, necesitábamos otros insumos, otras herramientas para poder difundir este contenido. Nos apoyamos con algunas personalidades muiscas dentro del estudio, dentro de la parte de investigación. Y vimos que tal vez la alternativa no era llevar los grupos hasta allá y colapsar los sitios con muchas personas, sino que podíamos más bien representar eso en el colegio. Entonces, decidimos, pues, emprender la tarea de mural. En esa tarea aún estamos con otros murales de otros sitios de arte rupestre. Pintamos. Bueno, y aparte de que se pinta, se difunde y se difunden los cuidados y hay como una pedagogía en torno al sitio desde el colegio para los chicos y para la comunidad. Este mural nos permitió trabajar en torno a diferentes temas. Aquí, por ejemplo, se está trabajando el tema de la cuadrícula y la reducción desde las clases de geometría y desde arte también. Transversalizar los contenidos. Es muy importante en este tema del patrimonio. Desde sociales, desde religión, desde muchas otras áreas se puede hacer. Y comenzamos también a representarlos. Los chicos comenzaron a dibujarlos, a dibujarlos, a que fuera una constante de trabajo. Y vimos que el dibujo técnico no tenía, por ejemplo, por qué ser tan aburrido y ser tan cercen... Tenía que cercenar tanto la imaginación y tenía que ajustarse a unos criterios internacionales, pero que no eran locales. Entonces pudimos hacer esto, que fue convertirlo en plantillas con nuestro patrimonio. A partir del dibujo técnico veíamos el estudio de nuestro patrimonio también. Estas son las figuras que están en la roca. Bueno, también vimos que era muy presente el tallado de piedra en la región, no particularmente en los muiscas, pero sí en la región, en los ancestros. Y entonces pudimos como comenzar a hacer un trabajo en torno al tallado. Ya en la difusión, pues nos valemos de Buena Vista Ancestral, Facebook, Buena Vista Ancestral en YouTube, donde colgamos nuestros videos y la información y los proyectos que van a presentar a continuación algunos integrantes de nuestro proyecto. La difusión también la hacemos a través de cuánto evento pueda haber. Entonces, eventos municipales, en este caso, pues, esbollaz en sismo, pero esta misma colección de tallado de piedra relacionado con contenidos muiscas se presentó en el municipio en las ferias y fiestas en 2017 también. Bueno, y también a las escuelas, a las escuelas de las veredas donde están los sitios de arte rupestre. Buena Vista tiene, en este momento, cuenta con tres sitios identificados de arte rupestre. Entonces, a esas veredas tratamos de llegar, y tratamos de llegar a través de socialización de los mismos chicos. Acá, Adriana Rocío, una alumna que en este momento está en grado 11, está difundiendo este mismo mensaje de cuidado y preservación a los niños de la Escuela de la Laja, que es la veredad donde, una de las veredas donde están los petroglifos. Bueno, eso, pues, pues corresponde a, así, básicamente, a lo que nosotros tenemos como problemática y también tenemos como, como acciones que se han desarrollado. Entonces, doy paso a Valentina González para que nos pueda comentar cómo se hace este trabajo de literatura. Más adelante lo veremos a través de un proyecto de plastilina difundido en redes sociales y posteriormente a través de un libro. Como conclusión, dejo el que estos proyectos deben trabajarse interdisciplinariamente, transversalizados. De esa manera, nos aseguramos que que al chico le llegue, que cuando salga del colegio y salga a a la comunidad, ese estudio vaya muy completo desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista. Valentina. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Valentina González, estoy en grado noveno y, bueno, pues voy a contarles un poco cómo hemos relacionado el patrimonio y la literatura. Bueno, entonces, voy a empezar contando que voy a trabajar cuatro aspectos. cuento, mandalas y un proyecto muy bonito que es de lengua muisca y una poesía. Bueno, voy a empezar con la investigación de la que yo realicé para mi cuento. Vamos a empezar contando. El título de mi cuento es La profecía de mi pueblo. Este cuento fue desarrollado con el objetivo de participar en el concurso de cuento. Tú también puedes escribir del año 2019. Cuando hicieron la convocatoria me emocioné muchísimo. En aquel entonces ya era participante del proyecto Buenavista Ancestral. Mi primera idea era hablar de la Roca Madre, un lugar muy hermoso que se ubica en la vereda de La Laja y también del pico de Yanacá. Ya había tenido la oportunidad de visitar estos lugares y la verdad que atrapada en la belleza de este lugar tan majestuoso. Así nació mi primera idea para escribir el cuento. Luego hice una investigación como lo más resaltante cómo se llamaba Buenavista en aquel entonces, cómo era la historia del pico de Yanacá y también quise mostrar algo que se encontró en Buenavista que es un pectoral y que ahora está en el Museo de Oro. Además de eso, quise mostrar un poco cómo era en aquel entonces Buenavista. Entre otras cosas, finí yo a mi escrito y empecé contando cómo era Buenavista en aquel entonces llamado Huachipá. Prontamente me di cuenta que necesitaba un personaje, pero yo no quería, yo quería un nombre muy escabido y además que tuviera un significado. Así que uní dos palabras, Cha, que significa hombre y Huachá, que significa valiente, dando nombre a mi personaje Cha Huachá, hombre valiente. Luego intenté la parte del misterio cuando un hombre moribundo apareció en su caballo bastante golpeado. Decidí contar que para la medicina se utilizaba tixiqui o borrachero, tabaco y coca. Así, di inicio, di nombrado a mi siguiente personaje, Alejandro. Luego, con ayuda de Buenavista ancestral, perfeccioné mi escrito y al final utilicé recursos de mi investigación, la historia del pico de Yanacá y así logré dar un desenlace a mi historia. Bueno, para ser más breve, pues les voy a leer un fragmento de este cuento. Día tras día los españoles empezaron a despojar a los muiscas de sus hogares y sus ofrendas enormes. Cha Huachá se sintió defraudado y decidió a la roca madre. Su lugar favorito de meditación. En un momento de angustia se aferró a su pectoral de hombre ave y entonces Chiminegawa vino de su ayuda en forma de viento e inspiró sus recuerdos de cuando era tan solo un chiquillo. Su padre contaba que en alguna época lejana otra tribu los había atacado y ellos habían recurrido a los entes creadores que habitaban en el vecino pico de Yanacá, los cuales estaban personificados en cinco patitos de oro, los cuales habían sido otorgados por Bache para la protección de la comarca. Bueno, espero que busquen la página de Buenavista ancestral en Facebook, ahí se encuentra todo el cuento, espero les guste muchísimo. y bueno, bueno, ahora quisiera empezar con el tema de las mandalas. Ya un segundo. Bueno, pues yo quiero decir que yo acepté el llamado de Buenavista ancestral. Bueno, quiero contar que las mandalas buscan crear la imagen concéntrica de la cosmovisión del pueblo musca, habitantes de la región. Luego de contextualizar a los estudiantes sobre cosmovisión prehispánica a través de imágenes y lecturas, la profesora de área de español dio el espacio para que fueran creados. Dibujos relacionados con el arte rupestre del municipio. Allí se destacaron los trabajos de algunos alumnos que previamente habían visitado la roca. También fue importante recurrir a dibujos plasmados en nuestro colegio del mural de la roca madre, el cual el profe ya les habló. Es una de las mandalas que se inspiró en el diseño de un uniforme deportivo para el concurso municipal. Estas mandalas tienen elementos propios de los petroglipos que según su intérprete el profesor José Rosso representan a Chiminegawa, las potencias creadoras, Pachué y su descendencia como manera de acercar a los alumnos a la iconografía muisca. Espero que les gusten mucho las mandalas. Tienen unos diseños muy bonitos y tienen un significado muy importante para Buenavista. Voy a seguir con el muskubun. Es la lengua de los muiscas. Buenavista Ancestral me hizo el llamado para aprender un lenguaje nuevo, un idioma nativo, que para mí era totalmente nuevo en aquel entonces, no sabía nada. Fue un reto bastante difícil y además yo lo quise aceptar por el aprendizaje ancestral. Me pareció una oportunidad interesante aprender un idioma nuevo para mí. Como ya lo dije al principio no entendía nada, pero con dedicación fue muy divertido y muy chévere. Es una experiencia muy chévere. Las clases las realizamos por MET los días jueves. El concurso de pedagogías ancestrales ha sido una experiencia maravillosa, muy divertida y un gran reto. Creo que es muy importante aprender una lengua nativa porque nos lleva a conocer un poco más cómo éramos antes de la llegada de los españoles. En la actualidad hay unos muisquismos o palabras que no se utilizan pero su origen es de lengua muisca. Bueno, los muisquismos son de uso común. Bueno, les voy a decir algunas palabras. Kukchua o Kukkua Kuchuco Sote Jute Chingue Kua No sé si ustedes las habrán escuchado en nuestro diario uso. Kukkua es un humedal pequeño o un pantano limpio para pescar. Kukchuku es el verbo de alimentos sólidos. No sé si habrán escuchado el kukchuku como lo decimos generalmente. El sute es un niño pequeño. El jute viene del futu es un verbo que manifiesta que algo está en proceso de descomposición o de fermentación. Chingue es más dicho chinga y significa el tipo de bata que iba debajo de las mantas algo parecido a las ruanas antiguas eran para entrar al río a bañarse o para protegerse del frío. Y una muy bonita es el Kua que viene de la Kukchua que significa el hermano menor de toda la familia el más pequeño. Esto nos demuestra esa ancestralidad antigua tradicional que todavía no escapa de nuestros pensamientos de nuestras voces nuestras palabras nuestras tradiciones. Bueno quisiera pedirle a mi compañero Jorman él también está en el curso de pedagogías ancestrales y quisiera pues que nos contara un poco también cómo ha sido la experiencia de él. Bueno pues en cuanto al significado que tiene el conocer la lengua muisca es algo muy importante para nosotros como buenavistenses como pertenecientes en parte esa cultura porque revive eso que alguna vez fuimos estamos hablando aquí de descolonización precisamente y es algo muy controversial pero no podemos trabajar de cierta forma de esta manera aprendiendo la lengua de los nuestros ancestros y tratando de rescatar esa pequeña parte de la que nos hemos olvidado entonces para mí parece algo supremamente importante que deberíamos poner en uso y si bien todos no deberíamos ser expertos en muiscubun deberíamos tratar de organizarnos un poco más con algunas palabras precisamente rescatando estos muisquismos que son tan curiosos y tan bonitos ¿no? bueno pues ahora les voy a cantar una canción muy sencilla muy simple es la de los números en muesca entonces pues aquí vamos átta bocá mí cá muhú cá átta bocá mí cá muhú cá átta bocá mí cá muhú cá húscuá tá cuhú cá húscuá tá cuhú cá zúhú cá cá úp cá cá bueno espero les haya gustado es una canción muy sencilla y pues bueno ahora les voy a hablar de una poesía de un compañero de santiago blanco bueno esta poesía fue en conmemoración a los 198 años de la fundación del municipio de buena vista bueno les leeré un pequeño fragmento espero les guste mucho es una poesía muy bonita huachipá tierra linda de infinitas maravillas ancestrales amasijos tejidos música orfebrería y por supuesto nuestra mayor herencia arte rupestre que en los muiscas no faltaría bueno es una poesía muy bonita desde el área de español se participó en el concurso nacional de poesía en el municipio de Curití bueno muchísimas gracias y espero les haya gustado muchísimo y pues ahora le voy a dar paso a mi compañera Diana para que continúe muchísimas gracias el día de hoy vengo a hablarles sobre la descripción de el proyecto de plastilina y para qué lo estamos haciendo pues el proyecto de plastilina lo o sea inicié con fue un proceso que tuvimos que hacer unas maquetas en plastilina y pues viendo que tenía habilidad en esto pues entramos en este gran proyecto de plastilina la profesión de Edgar Álvarez fue algo que pues tuvimos mucho que ver en este proyecto y pues guiándonos basándonos en eso pues desarrollamos este proyecto y pues lo desarrollamos con el fin de difundir y preservar el patrimonio ancestral aquí vamos a ver unas diapositivas de Edgar Álvarez pues Edgar Humberto Álvarez un bogotano que dedica su vida a su pasión que es la plastilina hoy el proyecto se lo explico con plastilina se ha convertido en su profesión Edgar Álvarez estudió en la Academia Superior de Artes de Bogotá nació en una familia de clase media baja en donde solo vivía con su madre y pues la cual ella no tenía como los medios para brindarle una educación avanzada que le ayudara a mejorar su técnica en las artes plásticas ha dedicado toda su vida a expresar problemas sociales a través de la plastilina desde niño mostró destreza con las artes plásticas pasión por los problemas sociales y hechos históricos que habían marcado el país en la actualidad es reconocido internacionalmente por sus mini documentales como Té Invisibles el cual ha ganado premios como el mejor el de mejor animación de los cortos festival de los ángeles de Estados Unidos acá les voy a contar sobre la participación en FESCOL 2019 pues esto de FESCOL está inspirado en los estudios realizados por Diego Martínez Celis de las rocas de Suta Tausa basado en este estudio hicieron hicimos uno el cortometraje de una roca mil historias participó en el festival de cine escolar de Boyacá FESCOL en el 2019 obteniendo el primer lugar a mejor detrás de cámara y pues ahora vamos a ver el cortometraje de una roca mil historias en el inicio naturaleza y madre eran una sola y llegó el hombre vivió en armonía y equilibrio por mucho tiempo plasmó sus historias en la misma naturaleza unga asun ahuka chishihiskua sus cisco can mkwawangapukhisiyo achaitania chishihiskua pishashi sshiu agaship integrin vale tio estos lugares son como para adorar a los demonios, ¿eh? Anda que sí, volveremos para civilizar estos bárbaros. Ustele, debajo de este monte encontraremos muchas guacas. Oiga a su merced, este es el verdadero mapa del tesoro de los indios. O sea, hacemos con este lugar lo que se nos antoja, que acá no esté sitio. Buscamos cuidar y proteger nuestro territorio. El cuidado y apropiación de los sitios de arte rupestre es un asunto de todos nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera es sobre la gran labor de los propietarios de estos sitios de arte rupestre. Que ellos hacen una gran labor, pero pues no es muy bien agradecida por la comunidad. Las personas llegan a estos lugares abusivamente, dañan los pastales, dañan las rocas, las pintan, las rayan, dejan basuras. Algunas personas van en un plan no muy especial y se dedican a hacer hechizos rituales que efectivamente también dañan el sentido espiritual de estos lugares. Y pues esta es una invitación a que todos apoyemos esa labor, a que comprendamos la exigencia de pedir permiso y saber a qué va cada una de estas personas, a estos lugares. La segunda imagen es sobre el arte rupestre. El arte rupestre son manifestaciones artísticas hechas por antiguos habitantes del territorio. Con esta imagen se busca que las personas sepan acerca del arte rupestre y lo sepan identificar, sepan qué es un petroglifo y un pictograma, que lo diferencian. Y también puedes reseñar que Buenavista, en Buenavista solo tenemos petroglifos y algunos abrigos rocosos. La tercera imagen es sobre la huaquería. Acá en la huaquería es la búsqueda de entierros prehispánicos con fines de métodos económicos. Y pues, como sabemos, Buenavista es muy reconocido por sus huaqueros. Los más famosos del occidente son de Buenavista y no propiamente a estos huaqueros son de esmeraldas, sino son huaqueros de tesoros indígenas. Entonces, pues a esto es a lo que en Buenavista decimos no. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jormán Julián Sánchez Briseño. Soy el autor e ilustrador del libro Huachipacos Ancestrales. Y el día de hoy vengo a compartirles la experiencia que fue para mí la creación de este libro, de esta cartilla. Y también les quiero mostrar una página web que hice como proyecto de grado, de grado 11, para presentarla al SENA y, bueno, también al Colegio José María Silva Salazar. Yo soy egresado de la promoción 2019. Bueno, me vinculé con Buenavista Ancestral este hermoso proyecto hace dos años. Y he estado trabajando, digamos que mis últimos días como estudiante en pro de esto, del rescate cultural. Bueno, Huachipacos Ancestrales es un hermoso proyecto que igual que Buenavista Ancestral busca rescatar la identidad cultural, la identidad ancestral indígena en los niños y jóvenes del municipio. Y bueno, ya también por añadidura queremos extendernos hacia sus familiares y hacia sus comunidades. Utilizando precisamente el método gráfico, utilizando cómics, historietas. De antemano quiero pedir disculpas si hay algún diseñador gráfico que esté viendo esto. Este proyecto es muy bonito y muy significativo, pero digamos que está limitado a lo que un estudiante de grado décimo puede dar de sí en términos de dibujo, de técnicas y todo este tipo de cosas. Bueno, aquí está proyectado en pantalla un pequeño bosquejo de una de las cuatro historias. Se llama Capacapí, mi aldea te necesita. Y bueno, vamos a seguir viendo los bosquejos. Bueno, aquí tenemos otro bosquejo. Y quiero aquí aclarar algo y es que fue un aprendizaje muy grato el hecho de aprender para enseñar. El proyecto Buenavista Ancestral, que me vinculé ya como dije hace dos años, llevaba bastante tiempo con muy buenos proyectos como el tallado de piedra y otros que el profesor Carlos mostró hace algunos minutos. Y pues ya tenían ese criterio, un desarrollo, una investigación. Cuando yo vine acá a entregar este trabajo a los niños, me di cuenta de que era muy difícil dirigirse a ellos. Uno creería que es fácil dirigirse a niños, pero no. Precisamente por eso teníamos que tener mucho cuidado de pronto con algunas escenas violentas que quisiéramos mostrar. Recordemos que, bueno, les cuento que en una de las historias retratamos la vida de un guerrero precisamente. Y, bueno, debíamos tener mucha precaución al momento de pronto hacer ilustraciones un poquito pasadas de tono, un poquito violentas y todo este tipo de cosas. Bueno, como les digo, es algo muy importante y me quito el sombrero para todos esos educadores que saben hablar el lenguaje de los niños y saben expresarse de esa forma. Bueno, cuando empecé este proyecto le mostré unos cuantos pliegos al profesor Carlos Heráclio Guevara, a Buenavista Ancestral. Y decidimos empezar a trabajar en pro de eso. No sabíamos que íbamos a hacer un libro, no sabíamos que íbamos a hacer actividades, pero teníamos esas planchas con una bonita historia que hablaba sobre la charla que tiene un chamán, un maestro, un líder comunitario con los niños de la aldea. Bueno, vamos a continuar. Bueno, tuvimos una presentación ante el Consejo Municipal precisamente, que estos proyectos tienen que buscar, bueno, esa ayuda también de parte de las administraciones. La ayuda de rectoría la tuvimos desde siempre, desde el principio hasta el final. Los profesores que nos ayudaron en las diferentes áreas siempre estuvieron muy pendientes de cómo iba avanzando el proyecto. Y bueno, quiero aquí hacer énfasis en esta visita al Consejo. Digamos que en el momento de presentarnos al Consejo se reafirmó la idea de una cartilla. En ese momento supimos lo que debíamos hacer. Y me di cuenta de que confiaron mucho en nosotros, porque como les dije al principio, mi proyecto no estaba tan bien desarrollado como algunos otros que se presentaron en ese momento. Sin embargo, teníamos una ambición muy grande de buscar ese apoyo, ¿verdad? Bueno, luego continuamos y el libro se desarrolló a lo largo de los dos años y decidimos anexar actividades, porque también es importante esto de la retroalimentación, de que los niños y nuestros usuarios aprendan y lleven a cabo actividades para concientizarse, para desarrollar también habilidades. Todo esto envuelto en un ambiente cultural, en un ambiente de reconocimiento de lo ancestral y de cuidado. Bueno, para esas actividades contamos con el apoyo de profesores de primaria, que bueno, de una manera muy grata nos quisieron colaborar, porque recordemos que nosotros ya no somos profesores, nosotros somos estudiantes y vemos las cosas desde esta perspectiva, y no sabíamos bien cómo llegarle a los niños. Entonces, precisamente fue la ayuda de los profesores de primaria la que nos hizo, bueno, enriquecer de esta manera. El libro se compone de cuatro cosas más o menos generales. De estas cuatro historietas que organizamos en orden cronológico más o menos, son historias ficticias, pero aquí está lo importante, historias ficticias puestas en escenarios reales. Entonces, hablamos de Huachipac, que es nuestro municipio, hablamos de Capacapí, de la Yanacá, que son lugares existentes y muy bonitos que todo el mundo conoce. Pero también, ¿qué utilizamos? Utilizamos como guía estudios hechos por arqueólogos, por historiadores a lo largo de la historia, que Buenavista Ancestral se encargó de rescatar y demostrar. Entonces, bueno, creo que aquí está la importancia de este proyecto, y es que fusionamos esta literatura, estas historias, y con un trabajo muy riguroso que ya se venía haciendo desde hace años. Tenemos estas cuatro historietas. En Capacapí, mi aldea te necesita, yo quise inspirarme un poco en esto de la herencia oral, que es el mito. Hablamos de cómo un, como dije antes, historias ficticias, hablamos de cómo un guerrero, hijo de muiscas y musos, se termina convirtiendo en ese cerro maravilloso y esplendoroso que tenemos en nuestro municipio. Entonces, aquí entran valores como la paternidad, como el honor, como el respeto a los mayores, etc. En lo que cuenta nuestra roca, nos remontamos al siglo XIII, en esta comarca buenavistense, en el que un chamán cuenta a los niños de su comunidad la forma en la que se erigió la civilización muisca, el pueblo muisca, y también la forma de cómo los ancestros retrataron la historia del mito de Bachué, del nacimiento, de la humanidad, en la Roca Madre. Esto todo basado en la investigación de José Rosso Gauta. En Vía a unos hombres extraños nos remontamos a la época de la conquista. En esta historia, que es de mis favoritas, que un cacique muisca debe afrontar toda esta situación con los españoles. Entonces, aquí entra precisamente el choque cultural, también la ambición española por el oro y muchas otras cosas. Nos basamos en gran medida en documentos reales, en estudios realizados por arqueólogos y por historiadores, y también en las crónicas, obviamente. Entonces, en Vía a unos hombres extraños, encuentra este choque cultural y hablamos de personas reales y de cómo los españoles iban buscando la ruta hacia el Dorado por medio del occidente de Boyacá. Precisamente en esta contienda fue que se encuentra nuestro protagonista. Que de igual manera, y como en las otras historias, tiene esta connotación milenaria, esta connotación como espiritual. Y bueno, digamos que la conversación con los dioses y todo esto tiene, pues, mucha relevancia. Y finalmente, en Guaqueros y Arqueólogos, Guaqueros y Arqueólogos, desenterrando el valor de nuestro patrimonio, aprendemos de la mano de un buenavistense de los años 60, un hijo de Guaqueros, que, bueno, se dedicaba a esto en su juventud, pero que quiso abrir su mente hacia algo más que no solamente un negocio. Y buscó la manera de aprender más sobre la cultura, sobre los objetos arqueológicos, sobre los sitios de arte rupestre. Y pues nos termina enseñando que yo creo que es la moraleja más importante de Guaqueros y Arqueólogos. Y es que, independientemente del contexto social en el que uno se encuentre, uno debe valorar el patrimonio, apropiarse de él y respetarlo como algo sagrado y como algo que pertenece a todas las personas. Entonces, aquí nos encontramos, bueno, con esta bonita enseñanza. Luego de cada historieta, nos encontramos con una hoja con cuatro actividades. Actividades muy bonitas, actividades en que se desarrollan cosas como el aprendizaje de coplas. Hay una actividad muy bonita que es un recetario tradicional. Tenemos también escultura en arcilla, plastilina, mapas, sombras chinas. Y bueno, yo creo que podemos por aquí leer un poco sobre una actividad muy bonita. Entonces, lo importante de esto es que las actividades las proponen los mismos personajes que encontramos en las historietas. Por ejemplo, aquí, Don Pedro Sánchez. Don Pedro Sánchez en la historia es un huaquero. Dice, los primeros habitantes de Buenavista dejaron entierros y tesoros para el beneficio económico. Nosotros los huaqueros sacamos de la tierra, los sacamos de la tierra y los comercializamos. Tal vez si realizas en grupo un debate de convicciones personificando los puntos de vista, nosotros los huaqueros y los arqueólogos puedas ayudar a mi hijo, de Siderio, que quiere convencerme sobre sus ideas. No olvides dejar tus conclusiones por escrito en tu cuaderno. Bueno, ese es el tipo de actividades más o menos que desarrolla el libro. Bueno, cuando ya el libro estaba terminado, pasamos a la publicación. Recibimos el apoyo de la administración municipal y del consejo, como lo dije al principio, para publicar. Y bueno, aquí están algunas de las páginas. Esta es precisamente la de los huaqueros y arqueólogos. Bueno, me gustaría culminar ya diciéndoles sobre el libro que, bueno, decidimos hacer aquí una muestra de fotografías de sitios de arte rupestre y de objetos arqueológicos. Y bueno, pasaré a la segunda parte de mi exposición, que es la página web que hice como proyecto de grado. Esta página web la hicimos para el SENA, y bueno, en ella, junto con mis compañeros, expusimos también una forma más de mostrar la cultura muisca a los estudiantes. Entonces, en la página web, cuyo video van a ver más adelante, cuando termine de hablar, podemos ver seis botones, un contenido temático en el que conocerán sobre los muiscas, un videojuego que habla sobre la búsqueda de un niño de la roca perdida, unas historietas precisamente que hacen parte del libro Guachipalcos Ancestrales, videos sobre el Buenavista Ancestral, unas actividades que comprenden rompecabezas y juegos de memoria, y bueno, una prueba de conocimiento donde encontramos preguntas, asociación de textos, evaluaciones más rigurosas, y bueno, otro tipo de cosas. Entonces, bueno, sin más que decirles, les dejo con una pequeña muestra de lo que es esta página web que está vinculada y que la pueden encontrar en el sitio web de la institución educativa José María Silva Salazar. Es todo lo que les vengo a mostrar hoy, muchas gracias y vamos con el video. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos y todas por seguirnos acompañando en este espacio de diálogo. Hemos tenido un primer momento donde nos han recordado a través de la experiencia que han tenido este grupo muy interesante compuesto por el profe Carlos, por Jorman, por Diana, Valentina, nos han recordado ese proceso de construcción de nuestra identidad cultural precisamente a partir de la recuperación de nuestra lengua indígena a través del acercamiento a esas historias que no nos cuentan en los libros o en los colegios necesariamente o en las instituciones de educación superior y a través de esa conexión con el territorio. Entonces, para mí es muy inspirador ver a jóvenes en los territorios pensándose desde el territorio, invitándonos a valorarlo y apoyándose en diferentes manifestaciones artísticas como la literatura, la música, bueno, la escritura en el caso de Jorman con esta creación tan interesante y nos han mostrado precisamente que es a través de estas diferentes manifestaciones como podemos recuperar nuestros procesos de identidad o partes de nuestra identidad que han sido borradas, que han sido silenciadas, que no han sido tenidas en cuenta como por parte precisamente de los procesos de colonización. Entonces, para nosotros o para mí personalmente es muy inspirador ver a las jóvenes generaciones en ese proceso bajo la guía de alguien que obviamente tiene la claridad, el conocimiento, la experticia y la iniciativa de orientar a estos procesos. Entonces, profe Carlos, un reconocimiento muy especial a todos los procesos que ustedes han venido adelantando por toda esa gestión del trabajo interdisciplinar que es muy clave para nosotros desde diferentes niveles de formación. Es un modelo de cómo podemos integrar la investigación, cómo podemos integrar la academia y lo más importante que rescato también de las palabras de todos ustedes es la confianza, la confianza en el trabajo del otro. O sea que yo creo que cuando creemos en el otro, creemos en lo que nos puede aportar en el trabajo, podemos verdaderamente enriquecer todos estos procesos. Me quedo con esta frase de Jorman. Yo creo que nuestra filosofía de vida y nuestra filosofía en este plano existencial puede encajar en esta frase el aprender para enseñar, el aprender para seguir sirviendo a nuestras comunidades más cercanas y yo creo que en esta mañana pues nos hemos quedado con toda esa energía y esos aprendizajes que nos traen todos ustedes. Entonces, mil gracias por unirse al diálogo con una experiencia tan espectacular. O sea, nos quedamos con muchas reflexiones, pensamientos y más preguntas de cómo ha sido este proceso, de qué ha significado, de cuáles han sido sus retos y cómo han superado esos retos porque sabemos que no es fácil hablar en los territorios o hablar dentro de la academia de todos estos discursos. Sabemos que no es fácil acercarnos a nuestra lengua nativa y empezar ese proceso de aprendizaje. Entonces, valoramos mucho y reconocemos ese trabajo. En este momento vamos a traer una voz más a través del canto precisamente a nuestra amiga Carolina Gómez quien nos ofrenda una interpretación para esta mañana precisamente recordándonos esa lucha de la tierra y cómo la madre tierra como nuestra madre sigue resistiendo. Carolina nos cuenta que a través de su música ella intenta resaltar el valor precisamente del sembrar, del reproducir, de compartir las semillas criollas y nativas y también de esa importancia de compartir el conocimiento que ella ha adquirido con hombres y mujeres desde la tierra de Puerto Boyacá. Ella es de Puerto Boyacá y esta canción es un homenaje también a su tierra. Entonces, pues nos vamos con esta canción para poder continuar con los diálogos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, que sigamos aprendiendo, disfrutando y nutriendo nuestras mentes, cuerpos y espíritus a través de estos diálogos. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carolina Gómez y en esta ocasión les voy a interpretar un bello tema que he titulado Mamá Tierra Resiste. Tierra Resiste. La ciudad de la madre y naturaleza no la cambia por la ciudad y su indiferencia el ser humano solo una parte de ella mas sin embargo somos lo que le atormenta caímos en la tentación y nos dividimos nos educó la ambición y la vendimos nos dieron la razón y despojamos el amor por lo nuestro y no es secreto que el legado prevalece en estos tiempos estar reconstruyendo tras la memoria masacrada que historia fue nombrada identidad robada sangre de nativos guerra pero no decimos nada ya que no bastan palabras pues que un árbol no sangra y un varón no reclama animales mueren por fábricas se reemplazan imponente en la montaña a la que me jade con su paso acabando el río y el agua envenenando la cruz para bombardeando por centavos matando mamá tierra perdónanos mamá tierra resiste este fuego que hoy te quema mañana te hará libre mamá tierra perdónanos mamá tierra resiste este fuego que hoy te quema mañana te hará libre vamos a ser libres como las semillas gracias mamá tierra perdónanos mamá tierra resiste es la invitación que nos hace Carolina Gómez a través de esta canción y de esta manera hacemos una transición a este segundo espacio de diálogo donde nos acompañarán en nuestros compañeros William Daisy Mónica Santiago y Jonathan entonces pues Jaime William un placer volvernos a encontrar contigo en estos procesos de construcción bienvenido al espacio y bueno te escuchamos muchas gracias profe Nancy muchas gracias a todos los que nos están viendo muy buenos días quisiera agradecer por abrir este espacio de diálogo que definitivamente nos hace mucha falta quisiera también compartir un un saludo de esperanza ya que estos diálogos se proponen para eso tenemos esperanza y hay y hay circunstancias que estamos atravesando pero aún nos queda eso que llevamos como seres humanos como seres vivos más en esta labor que desempeñamos que es la educación hoy quiero yo traer un aquí un diálogo de mi parte en ese proceso de transformación que vivimos cada uno de nosotros quisiera quisiera también compartir un saludo desde la distancia con aquellos docentes que como ya hemos visto en las anteriores presentaciones están haciendo una labor admirable una labor que que involucra mucho de lo que les voy a comentar en este proceso en este caso es algo una reflexión un poco teórica llevada a la práctica en medio de estas circunstancias como todos sabemos difíciles remotas donde la interacción se reduce a una pantalla he querido llamar esta reflexión más que todo una reflexión educación problematizadora y la liberación del ser y quiero hacer esa relación entre qué pasa cuando proponemos una educación que problematice en el sentido positivo de la palabra y esa liberación del ser de reflexionar quiénes somos y qué hacemos y para qué lo hacemos quiero compartir con ustedes esta imagen que es de hace fue tomada no hace mucho pero que representa mucho para mí yo soy de origen campesino soy de Oitama he vivido muchos años aquí en esta ciudad también he vivido en Chiquinquere de Puerto Boyacá pero vuelvo a la semilla vuelvo al lugar donde yo siento que pertenezco y tengo parte de mi identidad gran parte de mi identidad este lugar como ustedes pueden ver es una casa antigua donde vivieron mis abuelos donde vivió mi mamá y donde yo solía pasar mucho de mi tiempo en mi infancia esto nos hace recordar que tenemos unas raíces y estamos en exploración de las mismas estamos en búsqueda de esa identidad creo que a partir de esta reflexión he podido darme cuenta que somos lo que hacemos y de donde venimos y con base en esto empiezo a reflexionar y a pensarme yo mismo a pensar si la educación que estamos que yo estoy llevando a cabo que estoy de la que soy parte humaniza o no y con base en esto me hago unos cuestionamientos que tienen que ver con la relación en primera instancia que establecemos con nuestros estudiantes que establecemos con las personas con las cuales compartimos mucho nuestro tiempo esas relaciones son horizontales o son más bien verticales como nos vemos nosotros y como vemos a los demás como nos ubicamos nosotros en un espacio en un lugar somos parte de una cadena somos parte de una pirámide o definitivamente nos vemos como iguales como ustedes pueden ver por ejemplo en la presentación anterior muy acertada vemos que ese tipo de relaciones son horizontales aquí no nos creemos más ni menos por uno u otro origen sino que somos iguales y es tratar de explorar esa igualdad y de esa manera buscar ese horizonte que nos une con base en estas relaciones horizontales nos preguntamos entonces ¿hemos examinado a nuestro actual? es decir ¿lo que hacemos a diario lo pensamos o simplemente nos quedamos en el hacer? estas aulas que nosotros compartimos en este momento virtuales ¿las humanizamos o simplemente las convertimos en un espacio más bien de una interacción pero hacia un lado de aquí para allá pero no devolvemos? estamos también promoviendo la humanización de la educación en tiempos de pandemia si algo que si algo ha sucedido en estos momentos es ese tipo de interacción que nos lleva a pensarnos bueno ¿qué tan importante es lo que yo hago? y en esa en ese conjunto de acciones ¿qué estoy aportando yo? en cuanto a la humanización de la educación ahora vamos a ver que hay una contraposición a este tipo de educación que me parece muy importante que analicemos y miremos de cuál hacemos parte nosotros por un lado tenemos esta que les decía que íbamos a explorar que es el modelo bancario de la educación que nos propone Freire en este diálogo que nos proponen aquí en este espacio tomamos como referencia a Freire en esta tipo en esta forma de ver el mundo interpretar y actuar con el mundo y con los demás este modelo bancario nos lleva a una simple transacción donde nosotros tenemos unos estudiantes y a los estudiantes los ponemos frente a nosotros ya sea virtualmente o ya sea en la presencialidad y les presentamos los contenidos consignamos esos contenidos y los estudiantes los memorizan y los llevan a cabo llevan a cabo las tareas que nosotros le proponemos las acciones y eso es todo ahí termina todo por otro lado tenemos otro tipo de educación que a través de unos elementos unas palabras que nos propone Freire empezamos a pensarnos y a repensarnos si estas interacciones promueven un diálogo si en toda la educación humanizadora encontramos que hay un diálogo auténtico un diálogo real lo que estamos tratando de hacer en estos espacios ese diálogo es de saber qué pensamos qué sentimos cómo actuamos también hay una expresión del pensamiento y es lo que yo pienso cómo lo expreso y lo que hago también hay esperanza por eso es un diálogo de esperanza porque sabemos que la unión la comunión entre todos nosotros nos lleva a tener esa esperanza de luchar por algo por una idea que nos una a todos y también tiene que ver mucho con las creencias las creencias de cómo vemos el mundo cómo nos percibimos nosotros en qué creemos y esas creencias que nos llevan a hacer o cómo nos llevan a actuar tenemos por otro lado la opresión que es algo que a lo cual a veces nos acostumbramos y la vemos como invisible esa opresión nos lleva a como dice Freire esa domesticación del ser si nosotros somos y actuamos en nuestra infancia de cierta manera empezamos de cierta manera también a domesticarnos entre nosotros tenemos unas costumbres tenemos unas unos elementos sociales que ejercen presión sobre nosotros y sobre los demás y empezamos a domesticar ese ser a darle forma de acuerdo con lo que nosotros queremos que ellos sean o hagan y eso de eso se encarga la educación tradicional lo que hacemos nosotros en el aula de clase en ese tipo de educación bancaria donde depositamos conocimientos donde los estudiantes lo único que hacen es recibir ese conocimiento y aprender de memoria aprender a realizar ciertas actividades y entonces esa educación tradicional en qué le sirve para domesticar el ser nosotros vemos por ejemplo con la presentación de los compañeros de de buena vista de cómo nos nosotros tomamos la iniciativa y llevamos a que esa domesticación a liberarnos de esa domesticación de hacer algo más algo que no está dentro del currículo que no está dentro de los documentos oficiales nos alejamos un poquito y permitimos ver o tener distintas miradas de nuestra sociedad de nuestras realidades y creo que esa labor que están haciendo es súper importante ya que nos devuelve a los orígenes también otro de los elementos también que hablamos desde el conocimiento técnico que nos presenta McLaren y es ese regular y controlar que buscamos si nosotros en el salón de clase coartamos no permitimos una libre expresión un libre diálogo se nos va a volver un elemento para regular y controlar ¿qué hacemos nosotros? entonces regulamos los contenidos regulamos lo que tenemos que hacer y empezamos a controlar recibiendo resultados categorizando a los estudiantes y eso nos lleva al siguiente tema que es la objetivización y es el ver a los demás como objetos entonces ¿cómo yo me relaciono con los demás? no sé los demás son un producto que me ofrece a mí un beneficio y entonces yo empiezo a interactuar con los demás buscando ese beneficio únicamente y empezamos a ver la objetivización donde el estudiante nos vuelve un objeto de estudio entonces nosotros interactamos con ellos únicamente con el sentido de evaluarlos les presentamos contenidos los evaluamos y ahí queda todo presentamos unos resultados ahora que nuestra intención sea ir un poco más allá eso también tiene que ver mucho con empezar a informarnos y mirar que esa objetivización lo que está haciendo es que a estos estudiantes se les domestique se acostumbran a que hay prueba y hay una nota y esa nota lo convierte a usted en un objeto usted es un objeto que lo podemos categorizar ya depende de cómo usted asuma como estudiante su rol es un buen estudiante es un mal estudiante es un estudiante con buen comportamiento o con mal comportamiento etcétera hay esperanza este diálogo que nos propone la profe Nancy me parece excelente para repensarnos y para mirar si hay esperanza hay esperanza en lo que hacemos hay esperanza en cómo estamos viviendo hay esperanza en lo que vemos del mundo como en el futuro somos promotores de empoderamiento y transformación o no nos quedamos simplemente con el hecho de llevar a cada una labor o también además de eso empoderamos a los estudiantes qué bueno ver por ejemplo en la sustentación anterior en la presentación a la cual he hecho referencia muchas veces porque me llamó mucho la atención es ese empoderamiento que le dan al estudiante usted es capaz de ir al lugar capaz de explorar usted es capaz de investigar y con eso capaz de crear ya vemos que la creación es el punto clave de esto esa creación nos lleva a que los demás también se antojen también tengan esa mirada y yo quiero entender yo quiero comprender yo quiero ir más allá ahora nos sirve esto para qué nos sirve esta esperanza que nosotros nos proponemos de cierta manera nos ayudaría a parar de contribuir a la hegemonía ideológica que lo propone Giraud esta hegemonía como ustedes saben tiene que ver con de qué manera educamos para quién educamos y cuál es el objetivo de educar estamos contribuyendo a que se haga más se refuerce más ese discurso de la ideología de la hegemonía en esas ideologías de que alguien proponga un grupo de personas propongan lo que hay que hacer para el resto del mundo y qué pasa con lo que hacemos los demás qué pasa con lo que no es visible ante ellos lo ignoramos lo dejamos a un lado o lo retomamos entonces aquí lo que les propongo y lo que como les digo mi reflexión a partir de estos diálogos y a partir de esas experiencias es llevar a repensarnos y a repensarse a repensar y a repensarse es invertir esa pirámide o no invertir cambiar la forma de la pirámide que no la veamos como que hay alguien arriba y nosotros estamos abajo empecemos a invertir esto y empecemos a generar ese diálogo ameno como estos espacios en donde cada uno puede pues poner su voz y tiene que ser respetada de acuerdo con sus creencias de acuerdo con su punto de vista sobre el mundo eso nos permite crear un ambiente de respeto y empatía reconocemos al otro como otro reconocemos al otro como un ser humano que está en búsqueda de su verdad en búsqueda de su sentido de esta manera y como lo propone Freire empezamos a liberarnos y nos liberamos para liberar y él lo propone así si nosotros nos encontramos a nosotros mismos encontramos el sentido de lo que hacemos como educadores empezamos a liberarnos a desarraigarnos de todas estas costumbres que se nos han venido imponiendo para empezar a liberar y retomo una vez más el ejemplo del trabajo de volver a nuestros ancestros estamos liberándonos de una ideología más occidental para empezar a liberar más a nosotros mismos porque nosotros desde nosotros mismos no empezamos a decolonizar este conocimiento y hay sabiduría también en nuestros ancestros hay sabiduría en estas ideas que ellos proponen y por qué ignorarlos por qué no traerlos de nuevo a nuestro conocimiento a la creación de lo que nosotros podemos llegar a hacer hay poder de decisiones un interrogante que nos queda ¿qué poder de decisión tenemos? y lo escucho de muchos compañeros y lo he pensado también desde mi labor ¿qué poder de decisión tenemos nosotros? y este espacio que nos lleva que nos reúne hoy empezamos a pensar ¿no somos unas comunidades colaborativas o actuamos de manera independiente? ¿nos estamos informando y estamos informando o simplemente actuamos desde nuestra comodidad desde nuestra individualidad? cuando empezamos a crear estas comunidades colaborativas empezamos a identificar que hay mucho en común que podemos trabajar trabajar juntos que podemos informarnos a través de las experiencias a través de nuestras nuestros pensamientos nuestras creencias y lo que vivimos a diario a empezar a investigar a buscar y de esta manera conformamos comunidades académicas autóctonas de nosotros esto también nos permite la decolonización del conocimiento que no sea el conocimiento que nos llega desde afuera el único que construya nuestra sociedad tenemos la oportunidad de colonizar ese conocimiento y empezar a verlo de nosotros nosotros también somos capaces de crear conocimiento y está demostrado en los videojuegos en las actividades que nos proponían nuestros compañeros de una vista vemos como el conocimiento que tenemos lo podemos utilizar para crear el propio y además superar esa pasividad romper el silencio de nuevo agradezco la profe Nancy porque sinceramente este espacio nos lleva a romper ese silencio nos lleva a superar esa pasividad que tenemos nosotros frente a nuestras realidades en la actualidad social en que vivimos hoy en día es necesario romper el silencio se rompe ese silencio cuando conformamos estas comunidades cuando empezamos a interactuar empezamos a unirnos en una voz diciendo somos una voz dentro de la diferencia y la diferencia nos puede llevar a que esta pasividad que tenemos como sociedad de esperar que todo pase y que pase el tiempo y se olvide deje de ser la premisa principal en la actualidad y es llegar a ese rompimiento con lo que hemos llevado como lo que hemos hecho hasta ahora esto es mi reflexión quería compartirla con ustedes creo que en la pandemia en estos momentos tenemos que ser muy críticos y tenemos que mirar como podemos separarnos un poquito de lo que nos propone esto de la interacción simplemente por pantalla y yo hablo y ustedes me escuchan y paramos ahí y empezamos a establecer esa relación ese diálogo mutuo y ese diálogo con empatía así que muchas gracias profe por la invitación espero que en una próxima invitación ya tenga algo de trabajo con mis estudiantes que son muy activos que quieren involucrarse con estos elementos ya hemos hecho algo por ahí en otras circunstancias quisiera compartirlos entonces muy agradecido agradecido con ustedes compañeros que me permiten esto a los estudiantes a todo el mundo que nos ven muchas gracias no Jaime a ti muchas gracias muy emocionada de escucharte porque veo que en estos 10 años que nos hemos visto los dos hemos crecido por caminos y comprensiones muy similares encuentro un eco de mis comprensiones en tu voz entonces que bonito poder coincidir en este momento pues Jaime nos ha traído a la discusión precisamente a tres pensadores críticos que nos siguen replanteando toda esta visión de las posturas o los roles como opresores y como oprimidos cierto que están innatos en cada uno de nosotros entonces hemos escuchado algunos elementos sobre Pablo Freire quien sigue siendo nuestra fuerte inspiración en quienes todo este espacio ha sido concebido está Henry Giraud y Peter McLaren como parte de la conversación entonces gracias por traerlos nos dejas precisamente todas estas preguntas y voy a empezar con esa pregunta de qué estoy aportando en este momento yo creo que cuando iniciamos con toda esta pandemia y lo que siguiendo con toda esta situación que estamos viviendo lo que nos define es precisamente las formas en las que respondemos al momento de pandemia podemos responder desde la pasividad como tú lo mencionas desde el no me importan los demás desde yo estoy bien desde no me importa seguir haciendo fiestas viajar etcétera porque estoy pensando en una cierta dimensión o puedo responder desde la parte proactiva del cuidado del otro desde la parte de la solidaridad desde el fortalecimiento de otro tipo de valores entonces yo creo que esa primera pregunta es bien importante y todos tenemos el poder de decisión ¿cierto? nosotros decidimos o somos cómplices de la opresión o somos cómplices o somos más bien mecanismos que nos lleven hacia la liberación y pues nos traes esa reflexión en términos de la educación también de cómo presentarla en términos o emancipadores liberadores o también como mecanismos de opresión y nos preguntas finalmente si hay esperanza pues sí yo creo que hay esperanza estos diálogos son una muestra de ello su presencia su trabajo es una muestra de ello y como tú muy bien lo dices y ese también ha sido una de las concepciones detrás de este espacio rompiendo el silencio levantando nuestras voces trayendo nuestras experiencias de vida como fuentes de conocimiento es que estamos aportando a los procesos de descolonización tenemos que seguir en esa descolonización de nuestras mentes de creer que todo lo bueno viene de afuera de restarle valor a nuestras raíces campesinas a nuestras raíces afro a nuestras raíces indígenas reconocernos como raizales también reconocer nuestra historia y a partir de eso pues seguir con este proceso de descolonización transferido ahora también al currículo y me uno a tus palabras una vez más para hacer el reconocimiento de todos quienes nos acompañan en este espacio de diálogo hoy y finalmente muy bonita tu frase devuelvo a la semilla entonces podemos Gloria Anzaldúa nos dice que nosotros nos movemos y llevamos nuestras raíces a diferentes territorios geográficos espirituales emocionales que podamos ocupar pero siempre volvemos a la raíz principal o volvemos a eso de lo que somos al territorio de donde nacimos y donde surgimos entonces pues gracias por estar aquí Jaime por dejarnos todas estas sonrisas y aprendizajes y bueno le vamos dando la bienvenida a Daisy bienvenida a este espacio muy emocionados también de escucharte y de aprender de tu experiencia que también ha estado muy enriquecida entonces bienvenida Daisy muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos me siento honrada de poder hacer parte de este conversatorio con estudiantes y docentes y pues las personas que nos escuchan pues como decía la profe bueno primero voy a compartir mi pantalla por favor me pueden confirmar si la pueden ver sí ok entonces mi nombre es Daisy Mariana Pérez yo soy oriunda del municipio de Tota Poyacá Colombia y pues el día de hoy bueno egresada de la UPTC el día de hoy quiero compartirles quiero compartirles mi experiencia con unas familias inmigrantes en los Estados Unidos he titulado esta presentación Immigrant Families Healing Together Conversations Around Racism entonces familias inmigrantes sanando juntas conversaciones alrededor de racismo este programa ESL Family Literacy Program hace parte de la organización Center for Literacy que tiene pues ofrece este programa para padres y cuidadores inmigrantes cuyo nivel de inglés es limitado este programa cuenta con tres componentes uno es Adult Ed que es educación para adultos y además clases de inglés también tenemos Parent Education que es educación para padres donde buscamos fomentar para que fomentar la participación de los padres en las actividades educativas de sus hijos en las actividades académicas de sus hijos y en la formación de sus hijos y también está este componente que se llama ILA Interactive Literacy Activities que son actividades interactivas de lectoescritura entonces lo que busca este programa es proveer a los padres con los materiales y herramientas necesarias para apoyar a sus hijos en su aprendizaje y así alcanzar un nivel de lectura acorde a su grado el objetivo de esta presentación es compartir mi experiencia abordando el tema del racismo con un grupo de familias inmigrantes en Filadelfia Estados Unidos describiendo las temáticas y materiales usados esas son algunas de las páginas que usamos en este programa que son Unite for Literacy Storyline Online Read by Ford y algunos videos de YouTube entonces ustedes verán en la presentación en qué momento usamos algunos de esos recursos también busco compartir los materiales con docentes y padres de familia con el fin de facilitar la comprensión de este tema e incentivar a los padres para asumir un rol más activo en la educación de sus hijos particularmente en estos tiempos de pandemia bueno ¿de dónde nace esta idea? entonces esta idea nace de Read by Ford que es un proyecto a nivel de la ciudad que busca ayudar a que los niños lean en el nivel de lectura acorde al grado en el que están entonces una de sus iniciativas se llama Reading Promise que acá pueden encontrar en esta página la descripción de qué se trata el proyecto y parte de esas promesas de lectura son una de esas es Making Reading Our Special Time hacer que la lectura sea un momento especial para padres e hijos y practicar los ABCs of Reading que son el ABC de la lectura que es asking questions building vocabulary and making connections to our lives and culture so perdón por el error de building bueno entonces hacer preguntas incrementar el vocabulario y hacer conexiones con la vida y las culturas eso también busca proteger el derecho a la lectura entonces parte o sea el momento en que empezamos a hablar de los derechos nos llevó a lo que ya les voy a mostrar a continuación entonces bueno este fue un programa que tuvimos en el verano con esas familias y pues teniendo en cuenta todo lo que estaba sucediendo en el momento con la muerte de George Floyd y como nuevamente se reactivaron se reactivó el movimiento Black Lives Matter las vidas negras también importan entonces queríamos que las las familias pudieran entender lo que está pasando en lo que estaba sucediendo que pudieran tener una mirada más crítica de lo que estaba pasando entonces una de las preguntas que nos hacíamos es como desde qué miradas y posturas políticas se ha escrito la historia cuál es nuestro rol como estudiantes padres de familia y docentes y cuál es el motivo de las protestas y pues bueno como ya lo mencionaban en las anteriores presentaciones que el de colonizar también la historia y bueno de cuestionarnos más de dónde vienen los problemas que estamos enfrentando ahora en la actualidad entonces esos fueron algunos de los talleres que trabajamos con esas familias sobre el racismo y pues algunas de las preguntas que mi compañera Mary Wilson y yo nos hacíamos es como cómo iniciar el diálogo sobre el racismo en familia qué tipo de materiales se pueden usar para facilitar la comprensión para padres e hijos y ahí nos llevó al inicio al inicio de cómo empezó esta nación y empezamos a hablar de la constitución y pues acá pueden ver ese es un video de YouTube que encontramos para que nos ayuda a que los niños y los padres pudieran entender entonces parte del diálogo era como bueno qué falta en esta imagen qué está mal y algunos de ellos decían bueno no hay mujeres tampoco no vemos afrodescendientes tampoco no hay personas que son como nosotros indígenas o provenientes de indígenas entonces caemos en cuenta de que los únicos que aparecen en la imagen son los hombres blancos o sea que ellos son los únicos que se consideran como las personas porque inicia la constitución diciendo we the people nosotros las personas es como si los demás no fuéramos personas no nos consideran personas entonces de ahí que esta constitución es quita en 1987 ha tenido que tener o sea han tenido que hacer muchas correcciones porque de la manera como inició estaba discriminando a muchas personas entonces de ahí que en la constitución se tuvo que hacer la enmienda o la corrección 19 donde se le da la posibilidad de votar a las mujeres y eso fue aprobado hasta 1920 pero esta es una lucha que las mujeres llevaban desde 1848 entonces realmente la diferencia de tiempo o sea desde la lucha hasta cuando lo lograron es inmensa y es curioso porque ni siquiera los nativos los indígenas tenían ese derecho a votar o sea no se les había dado el derecho sino fue hasta el final o sea hasta después de las otras poblaciones entonces ahí sí en 1924 por la ley de Snyder se les dio la posibilidad de votar lo que es bastante triste y pues hablando de nuestros pueblos indígenas nosotros somos los pueblos originarios y aún así no se nos dio la posibilidad de votar desde el comienzo entonces hablando de este diálogo y del rol de la mujer nos llevó pues a trabajar esta historia con las niñas con los niños y niñas de nuestro programa que se llama Girls Can Be y es una historia que pueden encontrar en Unite for Literacy que es la página en la que ustedes pueden encontrar esa historia donde se les explica a las niñas todo lo que pueden lograr si se lo proponen ellas pueden ser todo lo que quieren no hay un límite pueden ser ingenieras deportistas artistas lo que quieran entonces eso es lo que buscamos también para empoderar a las niñas que sepan que no hay límites bueno esto también nos llevó a analizar el racismo sistémico que hay y pues hay un video muy bueno excelente les recomiendo que lo miren se llama systemic racism que explica muy bien está muy bien explicado cómo funciona el racismo sistémico en Estados Unidos cómo se ha ido aislando a las poblaciones y quitando tantos derechos y vulnerando los derechos ese es un sistema de jerarquía e inequidad caracterizado principalmente por la supremacía blanca el trato preferencial el privilegio y el poder para los blancos a expensas de los negros latinos asiáticos isleños del pacífico nativos americanos árabes y otras personas racialmente oprimidas esto se ve mucho en en muchos campos por ejemplo en las en las ciudades muchas veces se delimitan zonas en donde en donde digamos porque de pronto haya poblaciones negras o poblaciones de color no no se destinan recursos para esas poblaciones entonces por ejemplo esas zonas tienden a ser muy pobres donde asimismo la educación es de mala calidad no tiene suficiente dinero para sus escuelas para sus colegios y eso hace que haya que los las personas de color siempre estén muchísimo más abajo en o como dijera como sin oportunidades las oportunidades que si se les da a los a los blancos que a ellos se les otorgan préstamos en el banco que a ellos nada se les niega mientras que a los negros o las personas afrodescendientes se les niega todo tipo de ayudas económicas préstamos de bancos en la escuela entonces vamos a ver cómo funciona eso un poco y vamos a ver que pues por ejemplo desde la época de 1929 por ejemplo acá hay alguna señalización racista donde las personas eran rechazadas en lugares públicos donde por ejemplo los restaurantes decían no atendemos a personas hispánicas o mexicanas o no tampoco o sea también había un rechazo hacia los latinos por ejemplo fuentes de agua únicamente para blancos y así mismo bueno como ustedes pueden ver por ejemplo los salones tanto para blancos para negros baños para blancos para negros piscinas por ejemplo los mexicanos podían usar la piscina únicamente los lunes que era cuando ya al día siguiente se iba a lavar la piscina entonces como para al final entonces ha habido una estigmatización y discriminación desde hace mucho tiempo y fue hasta hasta la ley de los derechos civiles en 1964 que pues esto empezó a cambiar un poco sin embargo aún seguimos viendo discriminación y pues hay una historia muy bonita que explica eso y ojalá puedan ustedes tomarse el tiempo de leerla se llama White Socks Only que se pueden encontrar en Storyline Online o también lo pueden encontrar en YouTube es una historia que cuenta muy bien cómo experimentaron las personas en la vida real esta discriminación en cosas tan simples como esto las señalizaciones o el acceso a cosas públicas en parques y en la calle bueno eso lleva también a hablar otra temática que se llama Brown vs. Board of Education que esto fue un movimiento en el que se obtuvo bueno había antes segregación en los en los colegios o sea los niños no tenían el derecho a por ejemplo los niños de familias negras no tenían derecho a ir a la escuela que le quedara más cercana sino que tenía que ir a una escuela específicamente para niños para afrodescendientes entonces eso hacía que creaba muchísima injusticia porque pues por lo general esos colegios de esas poblaciones eran no tenían recursos estaban desfinanciadas y asimismo pues la calidad educativa no era buena entonces una familia los padres de esa niña Lena Brown hicieron demandaron y lograron que esto cambiara que se detuviera la segregación para los niños en las escuelas los niños afrodescendientes en las escuelas que fue en 1954 o sea no hace mucho es en realidad hace bastante poco que se detuvo y aún así los niños tenían que ir a la escuela con una persona que las cuidara porque una persona con guardaespaldas porque había muchas personas en contra de esto entonces podían hacerles daño es interesante porque en realidad una familia mexicana que se llamaba The Mendoza Family que pues detuvo la segregación en 1946 cuando en California ellos querían que su hija pudiera asistir a una escuela la escuela más cercana que pues es una escuela para blancos y era una escuela de muy buena calidad y le negaron la posibilidad de ir entonces ellos pusieron una demanda y con otro grupo de familias lograron que la segregación en las escuelas en California terminara entonces la verdad es algo para recordar porque pues los latinos hemos o sea mostrar la fuerza latina que pues logró acabar con esta segregación en el país antes incluso antes que cualquier otra población hay una historia muy bonita que yo le recomiendo leer que se llama As Fast as Words Could Fly tan lejos como puedan volar las palabras es una historia también de Storyline Online que cuenta la historia de un niño que gracias a la educación y a su empeño pudo salir adelante y representar a su familia porque él era el único que sabía leer y escribir en su escuela en su casa entonces pero también gracias al apoyo y al empeño del padre él pudo salir adelante e incluso destacarse en su escuela y ser el mejor y ser reconocido aunque en realidad para los blancos no era bien visto pero es una historia bien bonita ojalá puedan leerla esto también nos llevó a hablar sobre Black Lives Matter Movement que es las vidas negras también importan y esta esta este grupo este movimiento inició en el 2013 perdón lo iniciaron tres mujeres Alicia Garza Patrice Colors perdón por el sonido y Opal Tomedy ellas iniciaron este movimiento pero pues ha tomado mayor fuerza con la muerte de George Floyd donde pues ustedes habrán podido ver al nivel mundial se ha creado este movimiento con más fuerza donde ya todos sentimos el apoyo y la necesidad de reclamar la igualdad social para todos él murió recientemente el 25 de mayo y pues es algo que sigue sucediendo porque tristemente no es él el único que han asesinado casi que cada semana hay un asesinato en una parte en una ciudad del país entonces es muy triste ver que todo eso siga sucediendo y pues sí la brutalidad o la bueno hay otra palabra para la policía que siguen abusando desde siempre o sea incluso Martin Luther King desde el 1963 en su discurso de tengo un sueño decía we can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality entonces nunca podremos estar satisfechos hasta hasta que el negro siga siendo víctima de estos horrores por parte de la brutalidad policial entonces incluso hoy es muy triste porque esta semana el lunes asesinaron la policía asesinó a un joven a un joven de 27 años acá en Filadelfia el 26 de octubre entonces es muy triste porque sigue sucediendo y eso hace que la gente se empodere más y ya reclaman con más vehemencia la protección de sus derechos eso también algo que está relacionado con eso me parece interesante también que hablamos con las familias era algo que se llama The Crown Act que es como la ley de Crown o como la corona de corona que fue creada en el 2019 para asegurar que no hubiera discriminación en contra de las mujeres afrodescendientes u hombres para que ellos pudieran simplemente tener el cabello su cabello natural porque en muchos lugares de trabajo los obligan a que su cabello tiene que ser liso o que su cabello tiene que tener una textura específica entonces que si ellos simplemente usan su cabello de manera natural es posible que pierdan el empleo entonces es algo terrible o que pronto no les acepten no puedan pasar una entrevista por su cabello natural puedan ser discriminados por su raza también pasa por ejemplo que los afrodescendientes son discriminados por incluso por su nombre si su nombre suena como una persona negra o de color entonces muchas veces es posible que esa hoja de vida la rechace solamente porque saben que es una persona afrodescendiente entonces le pueden dar la prioridad muchas veces a personas blancas entonces algo para hablar sobre el cabello y para celebrar pues quiénes somos y cómo somos hay unas canciones muy lindas en los videos muy bonitos de Sesame Street por ejemplo The Color of Me que es una canción y I Love My Hair son dos canciones que él también le recomiendo poderlas ver para que ojalá nos sintamos orgullosos de quiénes somos y de nuestra cultura y de cómo somos otros cuentos que pueden ayudar a fomentar el pensamiento crítico es por ejemplo The Snitches que habla también como alguna que es un libro de Dr. Seuss ojalá lo puedan leer en algún momento es un libro que muestra muy bien qué sucede cuando hay discriminación a otros simplemente porque se ven distintos y Gerald de Torrell que es una historia que cuenta un poco sobre la opresión y qué sucede cuando no hay democracia cuando hay por ejemplo dictaduras entonces es una historia también muy chévere para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes ahora hablando de nuestro contexto colombiano con el movimiento indígena que está tomando más fuerza y las marchas que veíamos hace una una o dos semanas recorriendo el país yo creo que es importante pues como todos han mencionado el día de hoy rescatar nuestras raíces de volvernos la dignidad que nos han robado atrevernos a cuestionar la historia parar con la raíz de los problemas que enfrentamos en la actualidad y además la educación y la investigación son nuestra única arma para combatir la desigualdad social y pues qué interesante que hoy están acá los jóvenes presentes con sus proyectos pues ojalá que sigan adelante y que muchos más niños adolescentes se sumen para que puedan puedan continuar esta este bueno podamos continuar con esta aprendiendo y investigando bueno las preguntas que les dejo para reflexionar son algunas las leo rapidito qué formas de racismo experimentamos aún en nuestra sociedad qué debemos hacer para erradicar el racismo y la discriminación de nuestra sociedad qué acciones podemos tomar desde la familia la escuela y la sociedad para lograr tener una sociedad más justa equitativa e inclusiva que respete y celebre la diferencia de qué manera podemos involucrar más a los padres de familia con el proceso formativo de sus hijos y cómo describirían nuestros nietos este momento de la historia te atreves a ayudar a transformarla entonces bueno ese es mi correo electrónico me pueden contactar si tienen alguna duda y pues les agradezco muchísimo por la atención Daisy a ti muchas gracias por estar en este espacio de diálogo hay muchos elementos que nos enseñas a través de tu experiencia y es precisamente cómo iniciar esos diálogos tan difíciles sobre temas que son muy controversiales como el racismo cómo abordar esos diálogos con las comunidades con las familias cómo involucrar a las familias en este tipo de conversaciones y nos has dejado pues una gama de recursos muy interesantes los cuales te agradecemos desde la literatura desde los videos y demás y nos dejas un par de reflexiones en términos precisamente de la construcción de la historia ¿no? ¿quiénes han escrito la historia y desde qué lugares se ha escrito la historia volvemos sobre ese punto y sobre la necesidad de repensarnos y de repensar todas esas historias que nos han contado y también en ese tema de construcción de identidad nacional pues ser conscientes y críticos de todo lo que nos han vendido los medios de comunicación que deberían ser medios de educación pero son medios de comunicación que tergiversan este ideal de ser hombre o mujer o bueno desde las identidades de género con los cuales nos identifiquemos pero digamos que son unas sociedades donde precisamente está esa visión heteropatriarcal donde solo hay esas dos posibilidades binarias dentro de las cuales nuestros comportamientos e incluso nuestra apariencia física debe encajar entonces es un buen recordatorio para nosotros en esta mañana de seguir en esos procesos de construcción de identidad y ser conscientes que el racismo es un problema sistémico es decir nuestros gobiernos las políticas de estado que existen las mismas configuraciones de los escenarios educativos se convierten en estructuras que pueden oprimir a nuestras comunidades a nuestros indígenas el derecho al voto que fue adquirido como tú nos lo ilustraste en el contexto norteamericano muy tarde ya en el siglo XX y de diversas maneras para las diferentes comunidades entonces recordarnos que hay una responsabilidad institucional desde los gobiernos desde las instituciones educativas desde la familia como estructura desde la iglesia como institución también y demás instituciones que hacen parte de las sociedades en promover otro tipo de valores que nos permitan ser y poder llegar a ser en medio de la diversidad digamos que esa es nuestra lucha del siglo XXI son luchas que son históricas pero que seguimos acá precisamente defendiendo esa visión del respeto a la particularidad de quienes somos entender que somos complejos desde esos procesos de construcción de identidad y que tenemos unas responsabilidades colectivas desde la institucionalidad pero también desde la individualidad podemos ser cómplices de la opresión cuando discrimino al otro cuando etiqueto al otro de cierta manera cuando silencio cuando rechazo por cualquiera que sea mis creencias ideológicas políticas religiosas y demás entonces pues nos quedamos con esa reflexión y les vamos dando la bienvenida a nuestros tres compañeros de esta parte del diálogo bienvenido Santiago bienvenido Jonathan qué emoción poderlos tener acá seguir escuchando sus voces y su experiencia a través del grupo de investigación Change y no Mónica pues es parte de la familia KIA parte de nuestro grupo de investigación que sigue plantando semillas a través de todos los chicos y un saludo aprovecho para dar un saludo también a todos los demás miembros del grupo Change que no nos acompañan en este espacio digamos con su voz pero sabemos que están ahí con su presencia entonces un reconocimiento a cada uno de los miembros de Change por estar ahí por acompañar a la profe Mónica y estar dispuestos a construir con ella nuevos territorios y nuevos escenarios entonces bienvenidos bienvenida Mónica Good morning everyone today we are going to share with you our presentation in times of darkness be the light en tiempos de oscuridad seamos luz we are Change we are a research group from this José María Silva Salazar school a school from Buena Vista Boyacá my partners are Santiago Blanco and Jonathan Franco good morning my name is Santiago Blanco Antonio I am 10th grade estudian at José María Silva Salazar school from Buena Vista Boyacá I am a member of research group Change I am happy to be here hello my name is Jonathan Iván Franco Urjuela I am from Buena Vista I am estudi I am estudi José María Silva Salazar y I am these are group Change ok so we are going to start our presentation we are going to make our intervention in Spanish entonces para iniciar vamos a compartir con ustedes un video en el cual vamos a presentar nuestro semillero de investigación en este momento somos ocho participantes de este semillero pero pues por razones de logística y demás no pudieron estar todos aquí sin embargo nos acompañan a través de este video mediante el cual buscamos presentar compartir con ustedes nuestra experiencia las perspectivas de cada uno de los participantes de este semillero y los aprendizajes que ellos han obtenido con su participación en los diferentes proyectos que hemos iniciado en esta institución entonces los invito a ver el video y ya continuamos con nuestra presentación think critically and add for change change es un semillero de investigación de la institución educativa José María Silva Salazar de Buenavista Boyacá este semillero ha desarrollado diferentes proyectos de investigación como safe atreat safe paper el cual participó en el congreso research in action en la institución universitaria colomboamericana única en el año 2019 igualmente desarrollamos el proyecto six tips for learning english at home con el cual quisimos mostrarle a la comunidad educativa buenavistense que es posible aprender inglés en casa en época de pandemia a continuación los invito a escuchar en la voz de sus participantes las experiencias y aprendizajes que hemos obtenido con change el semillero investigación change busca fortalecer prácticas de pensamiento crítico que tengan un impacto positivo en la comunidad y permitan promover la justicia social igualmente se busca profundizar la conciencia ambiental haciendo énfasis en las acciones de educación y divulgación de estas estrategias pertinentes para el cuidado del planeta con nuestro trabajo también queremos reflexionar sobre la importancia de procesos de investigación en el contexto educativo de los colegios de esta manera nos hacemos partícipes de espacios en los cuales podemos compartir experiencias con otros semilleros de la institución y de las universidades para así fortalecer el trabajo en equipo al tiempo que estamos fortaleciendo nuestro aprendizaje del inglés como una lengua extranjera Participantes Mi nombre es Jonathan Yán Franco Orjuela del Grabo décimo de la institución educativa José María Silva Salazar Los temas que a mí más me apasionan son el cuidado y la preservación tanto del medio ambiente como de la cultura precolombina que preside mi municipio además de eso también me opciona la convivencia tanto social como familiar Mi nombre es Mabel Juliana Alarcón Cruz Soy de grado décimo y pertenezco a la institución educativa José María Silva Salazar Mis intereses principales son el medio ambiente sus cuidados y el tema de reciclaje por ende desde el año pasado pertenezco al semillero de investigación Change Mi nombre completo es Andy Brigitte Bogoya Aguilar Pertenezco al grado de CIMOA El tema de interés es el cuidado del medio ambiente Mi nombre es Laura Giner Rodríguez Cerrato del grado décimo A Mi nombre es María Fernanda Rivera González Soy de la institución educativa José María Silva Salazar Voy en grado noveno El tema de interés es cómo podemos ayudar a nuestro planeta mediante la reutilización del papel Buenos días Mi nombre es Charon Daniela Ávila Cicachá curso el grado décimo A de la institución educativa José María Silva Salazar El tema que más me interesó es el consumidor Mi nombre es Santiago Blanco Antonio curso el grado décimo y soy integrante del semillero de investigación Change ¿Por qué somos parte de Change? Soy parte de Change porque me ayuda a ser una persona crítica además de eso trabaja temas como la cuadernatón y los tips de inglés que han dejado huella importante en la comunidad y me permite realizar proyectos a mí sobre los temas de interés que me apasiona Bueno una parte muy importante de mi participación en este grupo son mis temas de interés ¿Por qué? Porque como lo digo mis temas de interés son el medioambiente sus cuidados y el tema del reciclaje y realmente en este semillero de investigación lo que vemos principalmente es esto yo elegí participar y decidí vincularme a este grupo de investigación porque es algo que realmente me interesa es una fuerza que me mueve a hacer cosas por mi voluntad y a participar en cosas que realmente son importantes y realmente valen la pena como lo es este semillero de investigación y el trabajo que se realiza dentro de sí yo sé que este es un trabajo de más algo fuera algo externo a mis labores académicas sin embargo yo decidí aceptarlo porque es algo que me mueve es algo que me interesa y que me gusta y que por ende lo hago con mucho amor Change me motivó para ser una más de aquellas personas que quieren salvar el mundo la razón es por la que me uní a este grupo de Change fue porque me gusta mucho el inglés me gusta practicarlo me gusta saber más y más sobre vocabulario entonces pues hemos practicado mucho el inglés hemos experimentado y aprendido cosas que no sabíamos decidí ser parte del equipo de trabajo Change porque me parece una oportunidad para sembrar en las personas la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente el hecho de que los videos se hagan en inglés es una experiencia significativa que nos ayuda en nuestro crecimiento personal soy parte de Change porque el tema que aborda siempre me ha parecido interesante y después de conocer sus objetivos me di cuenta que no podemos ser indiferentes ante las problemáticas ambientales donde debemos valorar nuestro entorno ya que la protección del medio ambiente debería ser más importante que el crecimiento económico y cada decisión del ser humano influye de manera importante en el ambiente que lo rodea ¿qué he aprendido con Change? Change me ha dejado grandes lecciones como que si podemos hacer proyectos desde la distancia como lo hicimos con la serie de la dialocarina y como con los tics de inglés y además que todo lo que hagamos tiene una consecuencia sea buena o sea mala para mí la participación en este proyecto ha sido de suma importancia y lo puedo decir porque he logrado descubrir dos partes de mi ser las cuales son la crítico social y la personal en la personal me he podido dar cuenta que soy una persona capaz de poner un granito de arena para contribuir al fortalecimiento del medio ambiente y por la otra parte la crítico social es algo también muy importante para mí porque he podido compartir con mis demás compañeros armar grupos crear ideas y pensamientos para poder llevarlas a cabo y establecer sub proyectos dentro de este grande estoy muy agradecida por pertenecer a este proyecto el cual me llena de orgullo y y sé que es satisfactorio para todos mis compañeros como lo es para mí mi crecimiento personal se evidencia en cada uno de mis comportamientos hacia el cuidado del medio ambiente protegiendo cada una de las especies ya sean plantas y animales mi crecimiento crítico ha sido en cómo pienso hacia nuevos conocimientos que lleven el medio ambiente a un buen estado sobre el cuidado del medio ambiente pues yo pienso que la perspectiva no es que no es que solo aprendamos nosotros de Sinoa sino la comunidad el pueblo todo y no solo que digamos recojo un papel y listo lo voltea a la basura y ya no estoy contaminando no es eso sino que cuidemos el medio ambiente desde nuestra casa desde donde convivimos sepamos cómo se recicla por qué se recicla cada etapa ¿sí? en el trabajo que he realizado con Chain he obtenido un nuevo conocimiento como mayor fluidez en el inglés y ante las cámaras mi pensamiento crítico es totalmente diferente y con los procesos de investigación mi conocimiento cada día es mejor antes yo pensaba que todos debían de cambiar es algo muy importante para poder cambiar uno tiene que empezar todo un mismo entonces uno mismo debe ir cambiando cositas que a la final van a producir muchos frutos ser parte de Chain me ha permitido abordar el conocimiento y la importancia del medio ambiente como estudiante estos espacios me han permitido una participación real controlada y guiada en el aprendizaje que prioriza la creatividad y la innovación para desarrollar la conciencia ambiental y la participación activa en la solución y prevención de problemas ambientales como pueden ver el trabajo de Chain ha sido un proceso donde estudiantes y profesores han unido sus fuerzas para crear pensamiento crítico y mostrarnos que todo es posible siempre y cuando mostremos toda nuestra dedicación y nuestro esfuerzo es por esto que Chain no es solo un semillero de investigación sino también es una familia donde todos nos apoyamos y cultivamos nuestros errores para mejorarlos y nuestros talentos para agrandarlos por esto todos están invitados a unirse en a Chain making mistakes is ok learning english is so easy you only need practice take advantage of this quarantine to learn english with friends and family we are change well entonces decidimos iniciar nuestra presentación con este video ya que una de las reflexiones principales que queremos traer a esta presentación es que es importante darle una voz a nuestros estudiantes debemos cambiar esa perspectiva de que la investigación es algo que solamente se hace en las universidades en los colegios podemos generar investigación podemos crear semilleros y podemos involucrar a nuestros estudiantes en diferentes actividades y proyectos que les permitan desarrollar una visión diferente del mundo y construirse más aún como personas críticas desde su trabajo en diferentes experiencias inicialmente los chicos quisieron compartir con nosotros sus perspectivas y aprendizajes ellos se enfocaron mucho más en su participación en el proyecto Safe a Tree Safe Paper que fue un proyecto que consistió en una investigación sobre literacidad ambiental y preservación de los recursos naturales que tenemos en nuestro contexto de cierta manera lo vemos como una práctica decolonizadora pues a través de este proceso empezamos a valorar lo nuestro a cuidar y proteger nuestro territorio y a conservar nuestros recursos con la presentación siguiente vamos a hablar de un proyecto que emergió en la época de pandemia entonces los voy a contextualizar un poco nosotros nos encontramos en Buenavista Boyacá es un pequeño municipio del occidente del cual el profe Carlos ya dio como una contextualización más completa en la institución educativa tenemos varios estudiantes que viven sobre todo en áreas rurales entonces pues para nadie es un secreto que la llegada del COVID-19 trajo a nuestro contexto social y educativo muchos cambios que preocuparon de una manera muy profunda a nuestros estudiantes y pues a la comunidad en general entonces en cuanto a estos cambios los vemos desde tres dimensiones la parte personal puesto que empezamos a tener una sensación de ansiedad y de preocupación por no saber cómo enfrentar este nuevo proceso esta situación la nueva realidad que vivimos con la llegada de este virus y a nivel del colegio pues también nos enfrentamos a la situación de tener clases virtuales algo que en nuestro contexto parecía casi imposible debido a que como la mayoría de los estudiantes viven en zonas rurales pues no cuentan con las herramientas y los medios tecnológicos necesarios para recibir las clases como debe ser pues en la comunidad también evidenciamos mucha pánico se puede decir en cuanto a la situación que se estaba presentando y pues el cambio a las relaciones sociales a las dinámicas sociales que pues estábamos acostumbrados entonces Santiago nos va a contextualizar un poquito en cuanto a cómo él vivió esta experiencia estando en Buena Vista bueno entonces con el fin de contextualizar la situación de Buena Vista en torno a la pandemia hoy quiero presentarles un poema de mi autoría que se titula miedo miedo tengo miedo no por valerme solo ni por el triste aislamiento o apartado de ti tengo miedo a la gente a la imponente ola de coronavirus mi corazón solloza en su prisión sombría desolado en los días de su encierro no saldrá mi alma de su prisión oscura no veré más mis compañeros es enorme la tristeza que cubre mi alma la incertidumbre atormenta mi ser negros pensamientos me quitan la calma y a cada momento cambia mi parecer pesan las duras cadenas se cierra la puerta de hierro y hundido en profundas penas mi alma sigue en su encierro muchas gracias bueno este poema surgió a partir de la partición de muchas emociones pánico pues era en aquellos días lo que se presentaba era un panorama bastante crítico donde los medios locales y las noticias cada día nos infundían más temor y no mostraban signos de esperanza nostalgia pues quizá temíamos de que este virus llegara a nuestros hogares afectara a nuestras familias y que podría también ser silencioso y de una manera u otra afectar repentinamente a nuestras familias la ansiedad pues fue un cambio repentino súbitamente cambió nuestra rutina a estar más o menos dos meses encerrados y esa ansiedad del porvenir de la incertidumbre teníamos miedo de no aprender porque pues veíamos a la virtualidad como algo ajeno a nuestra realidad como lo decía la propia veíamos eso muy distante de nosotros quizá por no tener las herramientas por muchas cosas entonces quizá de no tener a nuestro profesor ahí al lado explicándonos el paso a paso de cualquier clase todo eso lo único que nos generaba miedo esta sensación la asimilamos a una tormenta en la que estamos en un mar de incertidumbre lleno de oscuridad y de miedo donde no sabemos el porvenir de las cosas así doy paso a mi compañero quien nos va a hablar un poco acerca de los aprendizajes de Change buenas bien entonces en los aprendizajes de Change vimos que no estábamos solos que la comunidad educativa nuestros padres nuestros profesores estaban muy pendientes de nosotros ayudándonos y colaborándonos y que todo tiene un lado positivo pues como veíamos que al principio las noticias nos mostraban escenas llenas de miedo de muerte asimilando temor también nos dimos cuenta que el ambiente se vio beneficiado con el inicio de la pandemia que la unión entre gente se vio mucho más que a pesar de que estuviéramos distantes gracias a la tecnología que antes era muy inusual verla en el ámbito educativo nos tuvimos la unión y tuvimos estuvimos más juntos nosotros quisimos ser parte del cambio pero como ahí fue donde surgió la idea de crear 60s for Learning Inglés a PUN donde quisimos demostrarle a la comunidad en general que si era posible aprender desde casa e incluso un idioma extranjero lo cual era muy complicado porque siempre teníamos a nuestros profesores enseñándonos corrigiéndonos mostrándonos y pues gracias a esos tips nos dimos cuenta de que si era posible aprender siempre y cuando bueno si estamos teniendo un poquito de dificultad con la conectividad de Jonathan pero bueno vamos a seguir escuchando a los demás miembros del grupo Change mientras él vuelve a vincularse con nosotros entonces Mónica gracias profe entonces pues como venía diciendo Jonathan entonces principalmente lo que se vio entonces decía Santiago era un panorama de incertidumbre los chicos empezaron a sentir de cierta manera miedo hacia su proceso educativo porque ellos pensaban estamos en una zona rural no tenemos herramientas cómo hacer que aprendamos si no podemos estar presencialmente en nuestras clases con nuestros profesores entonces como semillero de investigación empercibimos esta situación y empezamos a pensar en una estrategia que nos permitiera a nosotros llegar a los estudiantes y mostrarles a ellos que si había una oportunidad de aprender incluso en un contexto en el cual fuera totalmente ajeno a ellos como era pues el uso de herramientas virtuales entonces en ese en ese aspecto pues podemos notar cierta empatía y resiliencia empatía desde el punto de los estudiantes que hacen parte de Change porque ellos desde su propia experiencia compartían la preocupación de sus demás compañeros y resiliencia porque pues vimos este proceso como una oportunidad de adaptarnos a este cambio repentino y de promover una estrategia que permitiera a todos darse cuenta que es posible aprender en casa entonces en ese orden de ideas surgió este proyecto titulado 16 for Learning English at Home como ustedes lo pueden ver es una serie de videos usamos herramientas audiovisuales pregrabadas en la cual participaron cuatro estudiantes del semillero Change entonces consistió en una serie de videos no los hemos terminado todavía no hemos completado los tips pero hemos realizado unos videos en los cuales hemos presentado estrategias mediante las cuales los estudiantes pueden aprender inglés en casa estando en casa practicando con sus familiares y con sus amigos ¿sí? y aprendiendo temas desde su contexto vocabulario relacionado con su contexto con agricultura con el paisaje de buena vista con las dinámicas de casa no necesariamente tenemos que estar en contacto con una comunidad extranjera para aprender inglés entonces esa es otra de las reflexiones que quisimos pues promover con este proyecto entonces realizamos una serie de videos nos pusimos de acuerdo tuvimos un par de reuniones a través de Zoom cuando fue posible porque pues sabemos que no todo el tiempo los estudiantes cuentan con con la conexión a internet entonces cuando era fácil para ellos nos conectamos a través de Zoom para cuadrar nuestras intervenciones para organizar los videos los chicos muy receptivos con todo este proceso crearon letreritos para acompañar sus videos involucraron a sus familias practicaron sus diálogos lo cual también fue un reto para ellos de pronto Santiago y Jonathan más adelante nos pueden contar cómo fue para ellos por primera vez enfrentarse a una cámara hablando en inglés que es un idioma extranjero pues al cual ellos no habían tenido tanta cercanía como la han tenido como ahora y una vez estuvieron listos los videos nos encargamos de socializarlos con toda la comunidad educativa docente estudiantes a través a través de los diferentes grupos de whatsapp que se crearon para las clases del colegio en esta época de virtualidad entonces ya Santiago nos va a comentar cómo este proceso nos ha servido a nosotros para conformarnos como una comunidad académica y pues la importancia de este proceso para nuestro semillero de investigación bueno el trabajo en equipo fue fundamental para ir creciendo como proyecto pues siempre estábamos al tanto de recibir ideas y asimismo respetarlas toda sugerencia era buena porque sin esas lluvias de ideas no hubiéramos podido ir creciendo y mejorando día a día sean aspectos negativos o positivos siempre estábamos atentos a escucharlos para ir mejorando establecer conexiones fue bastante fundamental también porque de allí el aprendizaje fue bastante entonces establecer conexiones con otros semilleros de la institución como es el caso de la fusión de Change y Curiosum para la creación de la serie radial Ocarina también participamos y presentamos nuestro proyecto en la institución universitaria colomboamericana única en la ciudad de Bogotá y hoy pues nos encontramos aquí en estos diálogos de esperanza liderados por la doctora Nancy Carvajal también directora de KIA entonces muy bien tratos este proceso tuvo que involucrar a todos involucró a toda la comunidad en general los demás docentes padres y pues nosotros quienes éramos los más beneficiados los estudiantes que aprendíamos día a día de ese proceso no fue tarea fácil como lo decía la profe era algo completamente nuevo para nosotros ese vínculo tan cercano con el idioma inglés ese idioma extranjero pues uno nunca lo vio más allá de la clase entonces ya de pasar de allá a una cámara y tratar de explicarlo a los compañeros y que aprendieran fue un reto bastante grande todo esto para qué para generar un cambio change para generar ese cambio sociocultural para que los demás aprendieran un cambio positivo en nuestra comunidad académica así doy paso a las reflexiones finales bueno por cuestiones precisamente tecnológicas Jonathan no puede acompañarnos al final de la presentación se quedó sin internet entonces pues no puede estar en este final pero entonces voy a compartir yo parte de las reflexiones que él iba a socializar con nosotros entonces pues como reflexiones finales tenemos una bastante importante que se relaciona con la necesidad de involucrar a los estudiantes en procesos de investigación ya lo habíamos mencionado los estudiantes tienen una voz y todo lo que ellos dicen y pueden aportar para nuestro crecimiento también profesional es muy importante con la creación de este semillero yo me he dado cuenta que escuchar las opiniones las sugerencias las perspectivas y los puntos de vista de los estudiantes me ha ayudado a mí a crecer también mucho como persona como ser humano y como profesional y yo siempre les digo a ellos y les agradezco por toda su participación por apoyarme en este proceso porque somos una familia y si ellos no estuvieran conmigo en este proceso seguramente muchas de las ideas que se han presentado no se habrían podido llevar a cabo entonces es una invitación para todos los docentes para que se animen desde los colegios desde las universidades a crear en conjunto con sus estudiantes y a creer que sí es posible realizar cambios y tener un impacto social desde lo que hacemos en nuestras instituciones educativas es importante pensar y entender que se puede investigar desde los colegios no es algo que sea relacionado solamente con el contexto universitario en los colegios hay muchas necesidades que tienen que ser abordadas y es importante que nosotros como profesores empecemos estas dinámicas de investigación y de involucrar a nuestros estudiantes como lo mencionaba el profe William hace unos momentos es algo que nos lleve a antojarnos que lleva a los estudiantes a antojarse de esos procesos de querer vincularse y de querer ser parte de algo también vimos este proceso como una oportunidad de generar esperanza en tiempos de crisis por eso hicimos la metáfora del faro en medio de la tormenta entonces el COVID-19 llegó repentinamente a nuestra vida trajo mucha incertidumbre miedo muchas sensaciones tal vez muy duras para nosotros como seres humanos ¿cierto? pero nosotros podemos generar cambios reflexionar ante todas las situaciones y buscar el lado positivo en este caso Change quiso mostrar que sí es posible aprender y que se pueden unir las personas con el fin de crear proyectos y experiencias que den un halo de esperanza a quienes los escuchan y finalmente pues convencernos todos del poder liberatorio de la educación desde la educación nosotros podemos generar grandes cambios y yo creo que involucrar a las nuevas generaciones es importante para que ellos nos ayuden a nosotros a transformar el contexto en el que estamos viviendo pues es evidente que tenemos que unir fuerzas para trabajar por un mejor porvenir para nuestro país entonces eso era más que todo lo que queríamos compartir con ustedes agradezco infinitamente a la profe Nancy Carvajal por este espacio por habernos tenido en cuenta por habernos invitado a ser partícipes de este de este evento y pues por todas las enseñanzas que su merce me ha dado porque pues prácticamente todo viene de aquí y de mi formación con el semillero de investigación entonces muchas gracias no sé Santi ¿quieres agregar algo? listo eso era todo gracias Santiago ¿querías agregar algo? no creo que todo está dicho muchas gracias no pues bueno hay algo muy importante con lo que cierra Mónica y es efectivamente que cada generación va a seguir teniendo unos retos por seguir construyendo sociedad y son en estos diálogos intergeneracionales porque yo creo que seré la mayor del grupo no sé pero bueno el caso es que digamos que cada generación precisamente tiene que empezar a aprender a desarrollar esos mecanismos o esas estrategias de liberación pero es importante reconocer esas historias y esos caminos que ya han sido andados por nuestras comunidades y por nuestros ancestros para poder seguir enriqueciendo esos procesos y esos mecanismos entonces activistas como Angela Davis nos recuerda eso o sea cada generación tiene que empezar o seguir construyendo sus propias posibilidades de liberación yo creo que el día de hoy seguimos ratificando que el conocimiento se construye en colectivo que el conocimiento está en las experiencias en los territorios que no necesariamente debe haber un divorcio entre academia investigación producción de conocimiento comunidades y quienes somos como seres humanos acoger nuestras tres dimensiones mente cuerpo y espíritu en lo que hacemos yo creo que quienes estamos acá hacemos lo que hacemos por pasión por convicción y porque seguimos una utopía ¿cierto? tenemos una utopía un sueño de sociedad un sueño de comunidad que seguimos construyendo y esto no no recibe un pago no recibe un reconocimiento como ustedes lo han ratificado en los escenarios quienes nos han acompañado hoy esto requiere tiempo extra requiere dedicación fuera de la academia pero es una labor que es hecha de amor es una labor del amor es una labor del compromiso y es una labor de responsabilidad con nuestras generaciones presentes no con las futuras sino con las generaciones presentes con las generaciones pasadas que nos han dejado un legado y que es nuestra responsabilidad seguir construyendo a Sandy a Ginette Mabel Sharon María Fernanda Jonathan y a Santiago que nos han acompañado aquí del grupo Change muchas gracias por dejarnos con esta nota de inspiración Santiago por mostrarnos que del miedo que es un sentimiento normal y por favor no evitemos el sentimiento tenemos que acogerlo o sea tenemos miedo porque seguimos en medio de la incertidumbre y es un sentimiento válido o sea no podemos acallarlo pero lo que nos enseña Santiago y nos recuerda el día de hoy es que a partir del miedo podemos actuar y no nos vamos a paralizar o sea si nos va a paralizar por un momento pero vamos a seguir adelante y a partir del miedo es que entendemos cuál es el paso que hay que dar y a partir del miedo nos conectamos con nosotros mismos y nos conectamos con los demás él nos habla de la empatía y a partir del miedo es que somos resilientes entonces nuestra voz no se va a callar nuestra voz va a seguir resonando en los territorios en los salones de clase en los espacios virtuales donde nos encontremos y es precisamente eso como nos reconocemos hoy hoy nos reconocemos como campesinos como campesinas como descendientes de las comunidades indígenas de las comunidades afro de las comunidades raizales de nuestros territorios boyacenses santanderianos y de los demás territorios que nos acompañan a lo largo del país y en otras latitudes del mundo y es a partir de ese reconocimiento que nos reunimos para decir que la esperanza existe y que la esperanza es una construcción colectiva y que la esperanza viene precisamente de la acción como nos lo recuerda Paulo Freire entonces pues un abrazo para todas y todos gracias por estar acá a quienes nos acompañaron por el canal de YouTube sus preguntas sus reflexiones las hemos estado leyendo seguiremos con estos espacios de diálogo y las y los invitamos a quienes puedan conectarse nuevamente a las dos de la tarde vamos a cerrar este primer ciclo de diálogos de la esperanza o de esperanza para seguir construyendo y aprendiendo de nuestros hermanos indígenas que la palabra también hay que caminarla en los territorios y hay que construirla colectivamente entonces un abrazo para todos para todas mi cariño mi amor mi agradecimiento y aquí seguimos en pie de lucha por las luchas que hay que dar dentro y fuera de la academia entonces un abrazo y feliz tarde cuídense mucho eso es perfecto chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.